Los jugadores hoy en día, y ocurre en la NBA y en los equipos de fútbol, había que ver, hace muchos años, el periodista en los Estados Unidos era una persona que si iba en el avión, un avión con los deportistas era muy respetado, yo no digo que ahora no sea respetado, pero el periodista americano entra reverentemente a donde están los jugadores, porque es que ya no vas a tratar con el deportista, vas a tratar con el multimillonario. A partir del momento, tú te das cuenta del look de una persona pobre, se gana una lotería al año y ya tiene un look diferente, el corte de pelos que no es un matarífero, el corte de pelos, las uñas, la embolada de los zapatos, ya la ropa, ya son trajes mínimos así, baratos así, 8, 10 mil dólares, hechos por Versace o por alguno de estos, San Lorán, uno de estos modistos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces ya el look cambia. Entonces, cuando una, pero tú te acuerdas el caso del... Charlie Johnson. Charlie Johnson, que tenía problemas porque después que recibió, porque cuando lo declaran agente libre hace un contrato... No, no lo declararon agente libre, le aumentaron el sueldo sincera. Para que, sí, exacto, y le aumentaron a 3 millones porque él ganaba el salario mínimo que era 475 mil dólares anuales. Entonces, cuando a él le hacen el contrato por 3 millones, empezó a bajar y resulta que tenía problemas porque tenía que escoger el grupo de guardaespaldas y entonces tenía que entrevistar a varios tipos, hacer una especie de casting para ver cuál era el que le convenía. O cuando Mano de Piedra Durán tumbó su garaje como 8 veces porque no le gustaba. Después que terminaban el garaje, los varios garajes que tenía... Y esa historia la supe yo de ahí mismo, en Panamá, de aquel amigo Tapia, ¿te acuerdas? Juan Carlos Tapia. Juan Carlos Tapia. Me dijo, este man ha tumbado 8 veces el garaje porque no le gusta. Después que hizo la pelea, se ganó aquellos 10 millones de dólares con... No, Mano de Piedra, en un video que hay por ahí, habla del momento más cómico y difícil que él tuvo en el boxeo, que no fue que le pegaran ni nada de eso. Miren, si nosotros pasáramos ese video, que yo creo que lo debemos pasar porque está dicho todo lo que él dijo, está dicho con una naturalidad, Pepe, que no tiene, a pesar de que es una... en su historia hay cierta edentina, como decía. Porque el hombre se obró en una pelea, Pepe, pero una obra de esa suelta de purgante y empieza a relatar la odisea de ese man en esa pelea, una vaina, pero bien relatada, es decir, con la naturalidad de un hombre espontáneo, un hombre que habla sin culpa. Bueno, pero es que Duran dice que el otro, el negociador era en Francia, la pelea, que el empresario le dijo, Monsieur Duran, tienes que subir, no, tengo que ir al baile, no, no, más pelea, la televisión. Tienes que pelear a la televisión. Tienes que pelear a la televisión. Entonces la gente creía que yo le tenía miedo, porque yo iba a dar para atrás. Y a ver, mire esta noticia, nada más veo el titular, o sea, la Sociedad Internacional de Prensa, sufre ataques cibernéticos y hackers exigen rescate en Bitcoin para liberar la información. ¿Qué te parece? Ese es un tema, los Bitcoin es un tema, Pepe, pareciera que es el nuevo orden en la... Ese Bitcoin es una moneda digital, una moneda virtual, pero que tiene una mecánica que todavía la gente no alcanza a entender, entre ellos yo, porque la verdad el Bitcoin todavía... Más o menos tengo una ligera noción de lo que es ese, y tiene su riesgo. En estos días estaban hablando de un tipo que compró una acción en mil dólares, eso hace como ocho meses, y ya en estos días valía diez mil dólares. ¿Tú sabes lo que es eso? Es una moneda que va creciendo su movimiento, porque es inminentemente... Es una moneda que se negocia en internet, de manera virtual. No es como en los bancos, que tú cuentas los billetes, ¿no? Acá, un Bitcoin, ¿un Bitcoin cuánto vale? No sé. Nosotros no conocemos la... No, no, la, la... He escuchado la cosa y he estado tentado de entrar al mercado, pero ¿qué tal que vende? No, no te metas, Marenco, por lo primero. Oye, yo nunca olvidaré el Marenco, que es atrevido. ¿Qué te va a apretar la planta por eso? Marenco llega un día pálido aquí. No podré olvidar. Llega pálido... Ya se va a inventar. No, 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 no. Perdóname, esto es cierto. Llega Marenco pálido aquí. Pierda, a ver. Me gané dos millones. ¡Ah, eso le pasó a él! ¡Le mandan un correo! Señor José Marenco, con todas las especificaciones, está en la Campos de la Cruz, no sé qué, toda la vaina en Marenco. O sea, y me he ganado dos millones. Pero, a ver, me están exigiendo 500 mil pesos para los papeles. Ya yo había pasado. Yo me lo gocé un ratito porque... ¡Ay, cómo no! Marenco ya, si quieres, te consiguió quien te preste el mismo. ¿Yo qué hago con dos millones de dólares? Muchachos, doy fe que eso le pasó a él. A él le sentí. ¡No, no, no! Cuando le llegó, le adotó. ¡No, pero tienes que mandar 200! No, no, no. No, 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 no. Es que es grande de ese día. ¡Eso es la vaina!